Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 31 de julio. Libro Cantar de los Cantares. Cantares, capítulo 1. Cantar de los Cantares de Salomón. Primer canto, la amada. Ah, si me besaras con los besos de tu boca. Grato en verdad es tu amor, más que el vino. Grata es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya. Date prisa. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Los amigos. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. La amada. Morena soy, pero hermosa. Hijas de Jerusalén. Morena como las carpas de Sedar. Hermosa como los pabellones de Salmá. No se fijen en mi tez morena. Ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí. Y me obligaron a cuidar las viñas. Y mi propia viña descuidé. Cuéntame, amor de mi vida. ¿Dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Los amigos. Si no lo sabes, ve ya entre las bellas. Ve tras la huella del rebaño y apacienta a tus cabritos junto a las moradas de los pastores. El amado. Tú y tus adornos, amada mía. Me recuerdan a las yeguas enjaezadas de los carros del faraón. ¡Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes! ¡Qué hermoso luce tu cuello entre los collares! ¡Haremos para ti pendientes de oro, con incrustaciones de plata! La amada. Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de Engadi. El amado. ¡Cuán bella eres, amada mía! ¡Cuán bella eres! Tus ojos son dos palomas. La amada. ¡Cuán hermoso eres, amado mío! ¡Eres un encanto! El amado. Una alfombra de verdor es nuestro lecho. Los cedros son las vigas de la casa. Y nos cubre un techo de si pareces. La amada. Cantares, capítulo 2. Yo soy una rosa de Sarón. Una azucena de los valles. El amado. Como azucena entre las espinas. Es mi amada entre las mujeres. La amada. Cual manzano entre los árboles del bosque. Es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra. Dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala del banquete. Y sobre mí enarboló su bandera de amor. Fortalezcanme con pasas. Susténtenme con manzanas. Porque desfallezco de amor. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. Ojalá su derecha me abrazara. El amado. Yo les ruego, mujeres de Jerusalén. Por las gacelas y cervatillas del bosque. Que no desvelen ni molesten a mi amada. Hasta que ella quiera despertar. Segundo canto. La amada. La voz de mi amado. Mírenlo. Aquí viene. Saltando por las colinas. Brincando por las montañas. Mi amado es como un venado. Se parece a un cervatillo. Mírenlo. De pie tras nuestro muro. Espiando por las ventanas. Atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo. Levántate amada mía. Ven conmigo. Mujer hermosa. Mira. El invierno se ha ido. Y con él. Han cesado y se han ido las lluvias. Ya borotan las flores del campo. El tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra. El arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos. Y los viñas enciernes. Esparcen su fragancia. Levántate amada mía. Ven conmigo. Mujer hermosa. El amado. Paloma mía. Que te escondes en las grietas de las rocas. En las hendiduras de las montañas. Muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz. Pues tu voz es placentera. Y hermoso tu semblante. El amado y la amada. Atrapen a las zorras. A esas zorras pequeñas. Que arruinan nuestros viñedos. Nuestros viñedos en flor. La amada. Mi amado es mío. Y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Antes de que el día despunte. Y se desvanezcan las obras. Regresa a mí. Amado mío. Corre como un venado. Como un cervatillo. Por colinas escarpadas. Cantares. Capítulo 3. Por las noches. Sobre mi lecho. Busco el amor de mi vida. Lo busco. Y no lo hallo. Me levanto. Y voy por la ciudad. Por sus calles y mercados. Buscando el amor de mi vida. Lo busco. Y no lo hallo. Me encuentran los sentinelas. Mientras rondan la ciudad. Les pregunto. ¿Han visto ustedes al amor de mi vida? No bien los he dejado. Cuando encuentro al amor de mi vida. Lo abrazo. Y sin soltarlo. Lo llevo a la casa de mi madre. A la alcoba. Donde ella me concibió. El amado. Yo les ruego. Mujeres de Jerusalén. Por las gacelas y cervatillas del bosque. Que no desvelen ni molesten a mi amada. Hasta que ella quiera despertar. Tercer canto. El coro. ¿Qué es eso que sube por el desierto? Semejante a una columna de humo. Entre aromas de mirra e incienso. Entre exóticos perfumes. Miren. Es el carruaje de Salomón. Viene escoltado por 60 guerreros. Escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espadas. Y han sido adiestrados para el combate. Cada uno lleva la espada al cinto. Por causa de los peligros de la noche. Salomón mismo se hizo el carruaje con finas maderas del Líbano. Hizo de plata las columnas. Y de oro los soportes. El asiento lo tapizó de púrpura. Y su interior fue decorado con esmero por las hijas de Jerusalén. Salgan, mujeres de Sion. Contemplen al rey Salomón. Lleva puesta la corona que le ciñó su madre. El día en que contrajo nupcias. El día en que se alegró su corazón. El amado. Cantares, capítulo 4. ¡Cuán bella eres, amada mía! ¡Cuán bella eres! Tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras. Que retozan en los montes de Galahad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas. Que ascienden luego de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja. Ninguna de ellas está sola. Tus labios. Son cual cinta escarlata. Tus palabras me tienen hechizado. Tus mejillas tras el velo. Parecen dos mitades de granadas. Tu cuello es semejante a la torre de David. Construida con piedras labradas. De ella penden mil escudos. Tus pechos parecen dos cervatillos. Dos crías mellizas de gacela. Que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras. Subiré a la montaña de la mirra. A la colina del incienso. Toda tú eres bella, amada mía. No hay en ti defecto alguno. Desciende del Líbano conmigo, novia mía. Desciende del Líbano conmigo. Baja de la cumbre de la Maná. De la cima de Cenir y del Hermón. Baja de las guaridas de los leones. De los montes donde habitan los leopardos. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. Con una mirada de tus ojos. Con una vuelta de tu collar. Cautivaste mi corazón. Cuán delicioso es tu amor, hermana y novia mía. Más agradable que el vino es tu amor. Y más que toda especia, la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel. Leche y miel escondes bajo la lengua. Cual fragancia del Líbano es la fragancia de tus vestidos. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. Tus pechos son un huerto de granadas. Con frutos exquisitos. Con flores de nardo y azahar. Con toda clase de árbol resinoso. Con nardo y azafrán. Con cálamo y canela. Con mirra y aloe. Y con las más finas especias. Eres fuente de los jardines. Manantial de aguas vivas. Arroyo que del Líbano desciende. La amada. Viento del norte, despierta. Viento del sur, ven acá. Soplen en mi jardín. Esparzan su fragancia. Que venga mi amado a su jardín. Y pruebe sus frutos exquisitos.